Ok, hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Tiene días que no blogueo. Ustedes saben, los vlogs son como más que nada hablando así. So, bueno, hoy voy a bloguear. Voy a bloguear un poco sobre el cumpleaños de mi hija. Y voy a bloguear a DC, 3, 3, 4, ¿ok? So, voy a empezar hablando lo bueno, lo malo. O sea, después voy a subir el video del cumpleaños en sí. Porque ya lo había hecho, pero se me... Se me... Estaba yo haciéndolo, entonces el programa empezó a fallar y empezó a congelarse. Y bueno, fue un desastre. Y perdí todo mi trabajo de 3 horas. Lo cual me pone bien triste, pero bueno, tengo que volver a hacerlo. Y no creo que esté arriba, hasta después del año nuevo. Hoy es 31, así que como para la próxima semana yo creo que ya va a estar listo. Y bueno, pues... A mí ustedes saben, su cumpleaños fue el 26 de diciembre. Voy a empezar por decir que el clima estaba frío. Estaba algo frillito. Y amenazaba con llover y no llover y las nubes y todo eso. Entonces... Entonces... La gente se quejó un poco del frío. Pero de ahí en fuera todo estuvo muy bien. Otra de las cosas que puedo decir de cumpleaños de mi hija fue... Que ella se divirtió muchísimo, muchísimo. Estuvo súper contenta, riéndose. No lloró para nada. Como yo pensé que iba a llorar porque ella tiene mucho miedo a la gente últimamente. Ella no la puede dar a nadie porque llora. Este... Yo pensé que iba a llorar. Yo pensé que iba a estar bien, bien asustada. Pero no, se divirtió bastante. Anduvo corriendo para ir para acá. Estuvo brincando en el jumper. Ajá. Se agarraba y decía el intento de brincar. Era una cosa divina. Yo... Yo la veía a mi hija. Me ponía yo súper feliz porque yo decía... Mi hija se está divirtiendo y es lo que a mí me importa. De los invitados me llegaron nada más la mitad de mis invitados. Pero... Todo el mundo me llamó que estaba enfermo. Que tenía un compromiso. Que eso es porque era el 26 de diciembre. Yo no sé. Pero pues no me importó el último. Porque mi hija estaba feliz. De ahí afuera que todo el mundo no me importa mientras mi hija esté feliz. A pesar de eso... La gente se divirtió bastante. Y... Se acabó mi comida. Se acabó la comida que hicimos. Sobró... Alguna cantidad. Pero no así como para decir... ¡Wow! Un montón de comida. No. Este... Sobró comida. La gente llevó comida. La gente llevó pastel. Yo... Este... No me gusta quedarme con todo eso en mi casa. Así que yo le ofrecí a la gente que llevara. Y todo el mundo llevó comida. Y... Es un poco triste al ver que no me llegaron 30... Ah, no sé. A la mitad de mis invitados ya eran como 60. Llegaron como 35 más o menos. Pero a pesar de eso nos divertimos bastante, bastante, bastante. Yo creo que de esas cosas aprende uno, ¿no? La próxima vez a quién sabes a quién vas a invitar, a quién no vas a invitar, de la fecha. Creo que la próxima vez lo voy a hacer dentro de la casa. Este... Vamos a cambiar algunas cosas, pero sí le vamos a hacer cumpleaños a nuestra hija. Nosotros ya queremos que cumpla dos años para volverle a hacer su fiesta. Y... Que se divierta mucho. Y es nuestra... Nos encantó ver a nuestra hija súper divertida. Súper, súper contenta. Y pues, hubo payasos, los niños se divirtieron mucho, los adultos se divirtieron mucho. Estuvo genial, estuvo fenomenal a mí. No pudo haber sido más perfecto el cumpleaños de mi hija. No quiero decir perfecto, pero para mí, para mí como su mamá, como su mamá, este... Para mí, para ella estuvo perfecto. Ella se divirtió, yo vi a mi hija sonreír, tuvo su piñatita, su pastelito, sus dulces, todo. Contentísima. Si de ella fuera nada me importa. Otra de las cosas que quiero ver en este video es que quiero agradecerle a Lucía y a Melisa, que son... Las quiero mucho. Ustedes saben cuánto las quiero. A Melisa porque me le mandó este tutu a Abby para el día de su cumpleaños y su regalo de Navidad. Este. Ustedes saben, este fue el tuzo en su cumpleaños, su fecha original, cuando fuimos a Chucky Cheese. Si vieron el video, este se utilizó y se veía bien, bien bonita. Mis gracias, Melisa. También Melisa me mandó una tarjeta de Navidad. Y es todo preciosa. Gracias por tus buenos deseos. Tienes un corazón enorme. Y estoy contenta de haber conocido a una persona como tú. Que yo sé que... Perdón, yo sé que a veces el entender la gente lo puede utilizar para cosas que no son buenas, pero al menos yo lo he utilizado y lo he utilizado para conocer personas que son fenomenales, tener amigas y a pesar de que soy en otro país, tengo amigos y no me siento triste ni sola y siempre hay personas ahí para mí. Otra cosa que quiero agradecerle también es a Lucía, que la amo muchísimo. Amo a Lucía, es una de mis mejores amigas. Lucía y yo podemos hablar por horas y no nos cansamos nunca de hablar. Es un amor de persona y está haciendo un nuevo canal. Por cierto, va a dejar el canal que tiene y va a ser un canal nuevo. Y ya les hablaré sobre eso, pero a mí Lucía es un amor de persona. Si quieres conocerla, Lucía es una gran, gran persona. No puedo decir nada más de ella. Ella me le hizo este tutu a Abby. Tiene una florecita aquí atrás. Y tiene florecitas. Me le hizo este tutu para su cumpleaños. Ustedes ya vieron que lo utilizo en algunas fotos que puse. Si no, voy a poner una foto ahorita. Y va a aparecer aquí a mí usando su tutu. O un video voy a poner para que la vean cómo se mira. Y me le hizo el moño también. El moño no lo tengo aquí a la mano. Es un moño precioso también. Así un moñota grandote así. Mi amiga y ella se veía tan bonita. Pero tan bonita. Es mi hija. ¿Verdad qué puedo decir? Yo es mi hija y la quiero muchísimo. Es mi vida. Es parte de mi corazón. Mi sangre, mi todo. Y también Lucía me le mandó este trajecito. Que ni siquiera le he quitado la etiqueta porque... ¿Por qué no? Porque me gusta siempre lavar las cosas que le compro a mi hija nueva. Pero lo tenía colgado. Y mirenlo, qué hermoso. ¿Por qué no está bien bonito? Es color morado. Me encanta Abigail. Estila de morado. Y también Lucía quiero agradecerte demasiado desde el fondo de mi corazón. Espero algún día de corazón conocerte. Lo deseo con todo mi corazón. Conocerte a ti, a tu esposo, a tus hijos. Pasar un tiempo agradable juntos. Y que ustedes nos conocen a nosotros. Y ojalá que un día se realice. Y también a Melisa. Amiga, les dice que las puertas de mi casa están abiertas siempre para ustedes. ¿Ok? Y pues otra de las cosas que quería comentarles. Y que estoy súper contenta y súper emocionada. Es porque mi hermana, se llama Denise. Eliana Denise. Que no veo aproximadamente hace como cuatro años y medio, cinco años. No me acuerdo ya cuánto. Va a venir, va a venir aquí a California. Estoy súper contenta. Va a llegar aquí el 9 de enero. Y no puedo esperar a conocerla. Estoy, oh my God, estoy... Que no aguanto, no aguanto las ganas de verla. Y... Ay, mi hermana, no puedo creerlo. No puedo creerlo que la voy a ver. Va a llegar aquí el 9 de enero. Va a quedar hace una semanita aquí en mi casa. Y estoy emocionadísima. Es la primera vez que va a conocer a... Que va a ver a... Bueno, que la va a tocar. Que va a conocer a su sobrinita. La ha visto en fotos, por supuesto. Pero es la primera vez que la va a llegar a conocer. A abrazar. Está súper contenta también ella. Y pues estamos... No saben. Emocionadísima. Es una de las cosas que me tiene súper, súper emocionada. Conocer a... Volver a ver a mi hermana. Es algo que... Deseo con todo mi corazón. Y pues... Es todo sobre este video. Sé que muchas veces no van a ver este video. Quién sabe hasta cuándo. Porque lo voy a escribir hoy. Que va a ser año nuevo. Y muchas están ocupadísimas. Pero pues les quiero desear un año nuevo a todas. Un feliz, feliz, feliz año nuevo a todas. Lleno de éxitos. Propónganse metas realistas para que las cumplan y se sientan bien con ustedes mismas ya que termine el año. Que Dios me les bendiga demasiado. Me las proteja. Me les guarde a todos. Hombres, mujeres, quienes estén suscritos a mi canal. Dios les bendiga muchísimo. Y gracias, gracias por apoyarme, por apoyar mi canal. Significa muchísimo, muchísimo para mí. Y siempre tratando de ahí de contestarles. Si tienen alguna pregunta y todo. Ahí estoy. A veces me tardo un poquito porque tengo personas que ya me han inscrito. O porque he estado muy ocupada. O cosas por ese estilo. Pero de ahí por fuera, una pregunta urgente siempre, siempre se las contesto. Que Dios me les bendiga mucho. Y pues estamos en contacto. Espero en mis próximos videos. Más tutoriales. Más vlogs familiares. Más de todo. Más vlogs sobre embarazos. Sobre cosas sobre embarazadas. Sobre bebés recién nacidos. Que estoy preparando para ustedes. Para las que estén embarazadas. Sobre lactancia. Dios me les bendiga. Y estamos en contacto. Bye. Bye.